Bien, vamos a ver algo que se llaman pseudo clases y para eso tenemos dos documentos abiertos. Uno que contiene las etiquetas HTML básicas y otras más por supuesto. Donde este se llama efectosmouse.html y tenemos a la par un documento CSS con el nombre pseudo.css. Bien, ahora como podemos observar tenemos un div con el id cuerpo. Vamos a borrar esto. Bien, tenemos un div con el id cuerpo. Miren, este div se le ha aplicado una clase. Se le ha aplicado una clase llamada mi clase. Al div. Y tenemos adentro una ul. Y adentro de las ul tenemos li's. Tenemos etiquetas li's. Y la primera dentro de ella tiene una etiqueta A. Tiene etiquetas A. Bien, ahora vamos a ver que en el documento CSS llamado pseudo CSS nosotros hemos escrito una clase que la mandamos a llamar. La llamamos, la mandamos a llamar para que se le aplique al div cuerpo. Se la aplicamos al div cuerpo. La clase como podemos observar, aquí la podemos ver que la estoy sombreando en el documento CSS. Podemos ver que tiene un color de fondo, un ancho del 80%, un margen automático para que se ponga al centro. Y tenemos un alto. Ahora bien, vamos a ver como se mira esto en el navegador. Ahora, refrescamos y aquí podemos ver, vean, miren, lo que estamos viendo ahorita es el div, ya, llamado cuerpo, con la ul y las listas, las li adentro, llamados ola1, ola2 y ola3. Bien, pero nosotros vamos a aplicar, como el tema de ahora es pseudo clases, vamos a aplicar las pseudo clases y lo vamos a hacer por medio de selectores. Vamos a ver como se llama un atributo, una pseudo clase llamada hover, llamada hover y otra que se llama active. Hay más, pero esa vamos a ver ahorita. Bien, para eso nosotros vamos a ocupar una clase, hemos creado aquí, si ustedes se fijan, hemos creado una clase. Pero sus reglas no se le aplican al elemento al cual le aplicamos la clase, sino que a elementos internos por medio de selectores. Como podemos ver, nosotros le estamos diciendo que a todas las li contenidas dentro de una ul, que esté contenida dentro del elemento que se le aplique la clase, mi clase 2, se le van a aplicar estas reglas. Y abajo podemos ver que, miren, hemos repetido la misma clase, pero su aplicación por medio de los selectores, las reglas se le van a aplicar a un elemento interno, que en este caso es la ul. Ya, a todo elemento que tenga mi clase 2, que tenga dentro de una ul, se le van a aplicar estas reglas. Ya, entonces, ahora lo que importa hacer acá, o lo importante de ver acá, primero, es de que, de que, primero es saber identificar cómo vamos a ocupar nosotros los selectores. Y cómo, después de haber aplicado estos selectores, vamos a, cómo se llama, a aplicar las pseudo clases. Como ustedes pueden ver, a las li internas, a todas las li internas al cual le aplique, a todas las li internas, que estén adentro del elemento al cual le aplique mi clase 2, van a tener un color de fondo, y un ancho del 60%. Y, igual, las ul internas al documento que le aplique mi clase, van a tener un background de, un color interno, y van a tener un ancho del 80% y una altura. Bien, ahora, para que nosotros veamos la flexibilidad de las clases, voy a copiar esta clase y se la voy a aplicar al elemento que tiene el id cuerpo. Ahora bien, ustedes podrán decir, pero es que el elemento ya tiene una clase, pero, cuando nosotros estamos trabajando con clases, el elemento class es tan flexible, que nos permite nosotros aplicarle, que nos permite aplicarle múltiples clases diferentes, siempre y cuando no choquen entre ellas. ¿Ya? Porque él le va a hacer caso a la que está más a la derecha. Por ejemplo, dejo un espacio, dejo un espacio, aquí está el atributo class, pueden verlo, aquí está. Miren, he dejado un espacio, y luego, después del espacio, copio la clase, mi clase 2. Vean que yo al elemento le estoy aplicando dos clases, miren. Si hubieran reglas que chocan entre ellas, él va a aplicar el de que está más a la derecha, en este caso, mi clase 2. ¿Ya? Ahora bien, nosotros tenemos, como se llama, guardamos, y fíjense que nosotros tenemos ahorita este, ahorita teníamos, cuando teníamos el navegador abierto, estábamos viendo esto. Pero ahorita que aplicamos mi clase 2, la cosa va a cambiar y se va a ver de manera diferente. Ahora vamos a actualizar el navegador, y como podemos ver, miren, nosotros hemos aplicado un background. De color aqua, se le hemos aplicado a las etiquetas LI, y le hemos aplicado un color verdoso a la UL. Esta, por ejemplo, tiene el 60% del elemento que lo contiene, en este caso la UL. Y la UL tiene un 80%, aquí podemos ver, miren, podemos ver que la LI tiene un 60% con respecto al elemento que lo contiene. Que en este caso es una UL. Y, ¿cómo se llama? La UL tiene el 80% con respecto al elemento que lo contiene. Ahora, si nos pasamos para el lado del navegador, podemos ver que es cierto, miren aquí, podemos ver que la UL es verde, y podemos ver que sobra un 20%. Y podemos ver que el color aqua, ha agarrado simplemente a lo ancho un 60%, sobrando un 40%, en lo cual podemos ver, lo verde del elemento que lo contiene, que en este caso es la UL. Bien, ahora, lo importante aquí de esto, es, como pueden ver, nosotros le hemos aplicado las reglas, una a la LI y otra a la UL. Aunque la clase C la hayamos aplicado al elemento con el ID cuerpo. Y aquí lo podemos observar, miren, la clase C la hemos aplicado al elemento con ID cuerpo. Pero las reglas han afectado a la LI y han afectado a la UL. Hemos hecho una, por medio de selectoras, hemos seleccionado la UL para que se le aplique las reglas a ella. Y hemos, hemos también, como se llama, seleccionado la LI para que se le apliquen las reglas a ella, por medio de selectoras. Y aquí podemos ver este caso, y aquí podemos ver el segundo caso. Bien, pero como ahorita lo que a nosotros nos interesa es venir y ocupar pseudoclases. Voy a copiar primero unas reglas que tengo escritas aquí por aparte, que son estas. Y vamos a poner siempre mi clase 2, pero ahora vamos a poner UL que contengan LI. que se la vamos a aplicar. Fíjense bien, miren, esto le vamos a aplicar a todas las A que estén contenidas dentro de LI, que estén contenidas dentro de la UL. Pero, ¿cuándo se la vamos a aplicar? Es la pregunta. Entonces, ahora con la pseudoclase HOVER, nosotros esta regla se la vamos a aplicar. Miren, con esta pseudoclase que se llama HOVER, fíjense que pongo dos puntos, los pongo siempre después de que he puesto el nombre de una etiqueta. Y fíjense que pongo el nombre HOVER de la pseudoclase, porque así se llama la pseudoclase, HOVER. ¿Qué va a hacer esta pseudoclase? Cuando yo pase el mouse por el elemento, por el elemento al cual hago referencia, que en este caso es, como se llama, la etiqueta A. Porque lo estoy poniendo a dos puntos HOVER, cuando yo pase el mouse por esto, por la etiqueta A, él lo que va a hacer es cambiar, aplicarle las reglas, en este caso, a la misma etiqueta A. En este caso, fíjense bien, que le aplico HOVER a la etiqueta A, y el cambio se le va a hacer a la etiqueta A. Cuando yo pase el mouse, va a cambiar la etiqueta A. Ya, en este caso va a tener un background del 70%, perdón, va a tener un color de fondo y va a tener un width del 70%, un ancho del 70%. Guardamos y vamos a ver que sucede. Vean cuando pasa el mouse, voy a refrescar, y vean cuando pasa el mouse, miren, miren. Aquí me faltó algo, como es un elemento, que es un elemento en línea, entonces me faltó ponerle display. Vamos a volver a refrescar, y vean, miren, cuando yo paso el mouse, él le aplica las reglas, pero solo cuando yo paso el mouse. Eso hace la etiqueta, eso hace la pseudoclase HOVER, cuando yo paso el mouse por el elemento al cual le aplico la pseudoclase, él lo que hace es que le aplica unas reglas a ese elemento, aunque ese elemento ya tenga otras reglas. Él le va a aplicar las reglas que yo he establecido, que se le van a aplicar cuando pasa el mouse. Miren, aunque él tuviera otras reglas, cuando pasa el mouse, cuando pasa el mouse, le va a aplicar las reglas que yo he establecido. ¿Ya? Bien, ahora, la cuestión está bien simple. Nosotros hemos visto, que HOVER se lo hemos aplicado a la etiqueta A, pero nosotros no necesariamente se lo pudimos haber aplicado a la etiqueta A, sino que nosotros se lo pudimos haber aplicado a la etiqueta UL. De tal manera que cuando yo pase, por ejemplo, cuando yo pase el mouse sobre la etiqueta UL, al elemento al que se le van a aplicar esta regla va a ser a la etiqueta A. Fíjense que aquí, cuando yo haga esto, las reglas se le van a aplicar a la etiqueta A. ¿Ya? A la etiqueta A. Pero, ¿se le van a aplicar cuándo? Cuando yo pase el mouse por la UL. Porque a la UL le he aplicado la pseudoclase. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense, miren, yo estoy pasando por lo verde. Miren, me salgo de del color verde que es el más grande de la UL y miren, miren, entro al verde y le cambia de color. Miren, vean como pasando el mouse, miren, eso quiero que miren, que hover yo se lo puedo se lo puedo aplicar a cualquier parte de los elementos seleccionados y él le va a aplicar la regla al último elemento. ¿Ya? Ahora, podemos haber quitado la A y que se lo aplique a los LI. Por ejemplo, voy a quitar display block. vean, miren, ahorita se los ha aplicado a los LI, miren, y ahora, ¿cuál es la lógica de quererse los aplicar a los LI? fíjense que los LI aquí ya tienen reglas, ya tienen reglas, ya tienen estas reglas que se les está aplicando, pero cuando se le pasa el mouse a la UL ya no se le aplican las mismas reglas, sino que se le aplican estas reglas que están seleccionadas ahorita, estas reglas. ¿Por qué? Él deja de aplicarle las reglas que ya tenía y pasa a aplicarle estas reglas. ¿Ya? porque cuando se autoclase hover, eso es lo que le estoy diciendo. Vamos a guardar y aquí pueden ver, miren como el ancho cambia y se hace más grande y cambia de color. ¿Vean? Miren, miren, ¿verdad? Bien. Ahora, eso es si nosotros le quisiéramos aplicar hover. Hay otro que se llama active. Este, esta autoclase active, nosotros se la vamos a a como se llama lo que hace es que cuando yo le dé clic a un a un elemento se va a activar la clase y cuando lo desclique va a desaparecer. Por ejemplo, vamos a le doy clic acá, miren, si yo tengo mantenido el clic el elemento pone las reglas, pero si yo lo quito cambio las reglas, miren, clic, si le doy rápido el clic ni siquiera noto poco rápido noto la diferencia. Bien, eso es lo que yo quería que vieran de las de las autoclases. Esto es lo que nos vemos. Esto es lo que